Su honor está en juego. No te apetece vengarte. Su vida en peligro. Sal a él y cómetelo. Hay que parar la pelea. Él mató a tus hermanos. Su venganza en marcha. Esta es su última pelea. ¡Concéntrate! El arma más poderosa es la mente humana. Kickboxer 2. Cuando se pierde el otro. No queda nada. Mañana a las 11 de la noche en Teretín.